Hola Leo, hoy es lunes 6 de marzo de 2017 y es un lunes en que existen ciertos factores planetarios concominantes en tu horóscopo y por ende debes estar alerta para los cambios que van a surgir de forma repentina. Ten todo en orden porque hay contratiempos de última hora debido a la acción retrograda de varios planetas conflictivos. En tu presente amoroso utiliza la ternura como tu arma de conquista, Leo. Con delicadeza lograrás más que con imposiciones y si esa persona que comparte tu vida se ha vuelto muy intransigente es hora de poner las cartas sobre la mesa y definir las situaciones que os rodean. Vamos con las definiciones para cada asunto concreto en tu día. En la salud ve pensando la manera de regalarte una escapada en algún sitio relajante donde puedas descansar y de ser posible dar algún masaje o tratamiento antiestrés. El tiempo que inviertas en cuidarte y mimarte mejorará considerablemente tu salud. Leo. En el trabajo ahora dispones de una combinación impresionante de intuición y conocimientos que unidos a tu experiencia serán la clave para ponerte en el lugar correspondiente en tu empleo. En los días próximos de esta semana que están comenzando corresponden a tu ciclo astral positivo y encontrarás señales alentadoras en todo lo que vas a emprender. Y ahora en el amor, ¿te sientes cargado o cargada con una preocupación sentimental? Procura reunirte con algún miembro de tu familia, un buen amigo o una persona de confianza a quien puedas contarle tus problemas amorosos con la seguridad de escuchar un buen consejo. Al hacerlo, te desahogarás totalmente y te sentirás inspirado y feliz y con las pilas totalmente cargadas para volver a sentir en el amor la seguridad de la que tanto presumes. Disfruta de tu día, Leo. Hasta mañana.